Queridas generales y generales de la vida, desde aquí su amiga Clara Elena, esta vez tenemos un blog porque salí un rato con mi esposo al otro lado de la isla y llegamos a un lugar donde yo vengo cada equitiempo son los baños termales de Coamoste, es un lugar donde venimos porque hay aguas termales y ayudan bastante con los problemas musculares y los dolores y las molestias y bueno, cuando no me siento muy bien, pues agarramos carretera y venimos aquí, lo voy a compartir con ustedes la entrada a los baños de Coamo, como verán aquí da una explicación, vamos a ver si podemos verlo da una explicación más o menos de qué trata, estas son las piscinas aguas termales de Coamo dice que el análisis químico de las aguas termales es carbonato de magnesio a 13.72 gramos carbonato de cal a 0.514 gramos, sulfato de hierro a 3.700 gramos ácido sulfidírico o sulfídrico 23.47 partes ácido carbónico al 21.37 partes ácido clorhídrico a 0.5440 y silicio a 0.7080 gramos y en este otro letreo están las normas las normas para poder accesar a los baños de Coamo y eso que ven allá, ahí están ubicadas las piscinas les digo, da gusto venir porque usted va a sentir la diferencia de la primera vez que viene como su organismo se relaja bastante, las aguas son bastante calientes allá al fondo donde se ve aquel toldo verde por ahí, si no me equivoco, es que está el baño que es más suavecito y aquí alante está el que es bastante caliente, donde uno no puede estar más de 10 minutos que no está nada vestido como alguien que va para unas piscinas de baños termales pero yo le traje parte de la ropa que él va a usar, su traje de baño para que nos podamos bañar yo estoy en traje de baño, yo salí desde mi casa a mucha distancia de aquí con traje de baño porque así llego, me estoy mi rato en la piscina y luego entonces me cambio la ropa y ya voy por ahí, disfruto del paisaje, me detengo a comer en algún lugar donde haya comida por ahí si es que hay, porque hoy es día de acción de gracias he comendado dentro de la piscina, son de 10 a 15 minutos y dice que no chanclas, no correr en los alrededores, ducharse antes de pues vamos hacia allá la piscina está la más suavecita y si escuchan hay una música de relajación constantemente aquí porque pues lo que tenemos aquí venimos con el propósito de relajarnos y buscar un poquito de salud con las aguas termales duchas antes de accesar las aguas bueno, José se está preparando y yo agarré mi jabón jabón en papel para darme un bañito antes de entrar a los baños y aquí voy aquí vamos para la primera piscina que es caliente wow, esta es la menos caliente y ustedes escucharon el wow mío ahí viene José y vamos para adentro déjame ver, le pongo este celular, no se me vaya a caer porque estamos grabando con el celular y así se ve el área la piscina estamos ahí conversando con un caballero que nos está contando todo lo que ha pasado en estos días con las lluvias sin embargo pues llegamos aquí hoy gracias a Dios está soleado esta piscina es sumamente caliente y no podemos estar de 10 a 15 minutos en lo máximo yo estaba desesperada por venir porque mi salud ha estado como yo les cuento uff, anoche amanecí sentada del dolor y por eso decidimos venir así que voy a mi agua ahora a disfrutar ahí está mi esposo conversando mientras yo disfruto del agua y seguimos este letrerito que está hermosísimo yo estoy dentro de las piscinas pero me gustó mucho porque el letrerito dice el amor es el camino es algo en lo que yo creo plenamente y entonces me encantó quedar frente a ese letrerito estoy aquí dentro de la piscina aquí estamos, yo no sé si me veo la verdad es que temo que se me vaya a caer el celular aquí dentro porque sería perderlo totalmente y aquí estoy luchando con mis huesos a ver si salgo de aquí mejor ahora José me está aguantando el celular mientras yo converso un rato con ustedes pues el agua aquí está extremadamente caliente no tenga ninguna duda esa es la razón por la cual no podemos estar de 10 a 15 minutos nada más pero ya les mostré en la entrada al video que aquí esta agua tiene muchísimas propiedades que nos ayudan muchísimo principalmente a las personas que tenemos problemas con nuestros huesos yo me encantaría venir con más frecuencia pero nosotros estamos bastante distancia de aquí ¿a qué tiempo estamos José? de 3 a 4 horas de 3 a 4 horas nos toma llegar así que por lo pronto pues cada vez que podemos y cuando yo me siento mal acudimos a este lugar yo espero que ustedes lo estén disfrutando como lo estoy disfrutando yo muchísimas gracias quédense por ahí por favor que luego les voy a mostrar un poquito más de la vida para su beneficio les voy a leer la leyenda de las aguas termales dice este conocido balneario de aguas sulfurosas calientes está localizado a 6 kilómetros al sureste de la ciudad de Coamo en el borde este del río Coamo es el único de su clase en Puerto Rico la leyenda dice que estos manantiales son la fuente de la juventud de Don Juan Ponce de León que Juan Ponce de León buscaba luego por más de 3 siglos este privilegiado sitio continuó siendo usado en la forma natural por los indios, criollos y españoles como resultado de la fama que ha adquirido en la isla las facultades curativas de las aguas de estos manantiales y también el incremento de la población de la isla era obvio la construcción de un balneario según estudios por diferentes geólogos estas aguas emanan de un antiguo volcán que al extinguirse dejó en las profundidades unas rocas calientes llamadas magna de una gran temperatura por grietas o fallas que existen en la parte baja del río Coamo que pasa por allí esta agua se filtra y desciende hasta las rocas allí sufre varias reacciones físicas y químicas luego regresa a la superficie en forma de manantiales de agua sulfurosa caliente fue así como allá por el año 1847 don Andrés G. Lurín un visionario ciudadano ponceño construyó las primeras edificaciones bastante primitivas por cierto que fueron el preludio del famoso balneario de Coamo eso es interesante bueno mi gente y aquí hay una música relajante ahora no hay mucha gente porque como les dije es día de acción de gracias así que no hay mucha gente pero con esa música relajante y usted ponerse en un estado encontré acá está este dice la bondad siempre hace bien la bondad siempre hace bien damos más recibimos da una sonrisa una flor da lo mejor de lo mejor de ti allí vemos otro que dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad este otro dice este lugar es como tú necesita cuidado y amor y sigo mi camino por acá estoy subiendo al área donde se come alguito es un lugar donde uno puede descansar un ratito de las aguas venir aquí hay comidita natural creo que tienen ensaladas de frutas y eso porque les digo no es la primera vez que yo vengo y aquí la música relajante se escucha mucho mejor y sigo con los letreritos sé tú el cambio que quieres para el mundo el amor es la fuerza que mueve al mundo el miedo es un desroche de energía y este es muy importante muy importante para todo lo que esté pasando por momentos difíciles todo pasa todo pasa la prisa es enemiga de la felicidad con calma poco a poco algunos snacks y allí venden agua jugos ensaladas de frutas limbers backpack t-shirts coolers y esas cosas y seguimos por aquí y allí hay otro letrerito no sé si ya se lo leí que dice el miedo es un desroche de energía el miedo es un desroche de energía yo creo que les voy a hacer un videito nada más que con los letreros que están aquí porque ustedes saben que para mí estas cosas son importantes es cuestión de incentivarnos porque hay muchas cosas positivas que podemos hacer y sacar cosas negativas de nuestra vida aquel letrerito dice una buena carcajada relaja el cuerpo la mente y eleva el espíritu que puedes podrás relaja el cuerpo la mente y eleva el espíritu que dice los problemas son oportunidades cuando un ratito como ven desde aquí se puede ver el área mucho mejor crecerá y se fortalecerá así que cuidado en lo que tú centres tu atención tan lleno de la paz que se respira en este lugar qué bonito sería o sea que sí se puede porque si podemos estar en paz en algún lugar porque no podemos estar en paz en todos los lugares no podemos fabricarla pero sí conservarla es energía vida la cortesía son contagiosas los ajenos es la paz seguimos yo espero que estén disfrutando de nuestro paseito por aquí por los baños de Coamo esta vez el video va a ser cortito porque comenzamos a grabar tarde